Pues llegó el momento de hacer esta canastita que ahorita vamos a ver la lista de materiales pero también la podríamos hacer con papel reciclado a lo mejor de revistas, de periódicos Con cualquier cartón que ustedes encuentran en su casa les sirve Pues vamos a ver la lista de materiales Para la canastita de papel necesitamos Una cartulina de 6x6 pulgadas Un huesito para doblar Regla Lápiz Silicón frío Listón Sellos Tintas 6 cuadrados de papel decorado de 2x2 pulgadas Una tira de papel de 11x1.5 pulgadas Una tira de papel decorado de 10x1 pulgadas Tijeras Y pegamento de realce Estamos listos ¿no? Así es, vamos Así que yo estoy sorprendido de todos tus materiales Como traes todo como muy detallado Sabes, esto es un arte todo lo que se hace con papel Entonces, bueno, yo me auxilio mucho con estas perforadoras que son bastante buenas Vean que padre es todo Tienen figuras de círculo, que es lo más complicado de recortar a veces a mano Entonces también te puedes apoyar con moldes en caso de que no tengas las perforadoras Pero bueno, aquí vamos a mostrarlo de las dos formas para que puedan hacerlo en su casa Y el tip que les dábamos para los moldes es que pueden meterse a internet Entonces buscar la figura que quieren y de ahí lo imprimen y ya nada más hay que recortarla No hay gran ciencia Bueno, tenemos un cuadrado de 6 por 6 pulgadas Vamos a hacer unos dobleces en 2 y en 4 pulgadas Ok Vamos a voltear 90 grados en 2 y en 4 90 grados en 2 y en 4 Muy bien Ok Bueno, tú lo vas a hacer manualmente Ok ¿Verdad? Yo lo voy a hacer Ah, mírala Con mucha trampa No le pierdes Voy a hacer un poco de trampa ¿No? Este Aquí ya tengo yo marcada Esta es una tabla para doblar Ya vienen marcadas las medidas en pulgadas Por eso yo trabajo mucho con pulgadas ¿No? Es porque Bueno, es por eso No es porque te quieras hacer la muy No, no, no La muy americana Porque todos los materiales que uso están en pulgadas Entonces es más fácil para mí darlos en pulgadas Que por cierto Hay que mandar saludos, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tú no tienes familia en Estados Unidos? Tengo familia en Estados Unidos, sí Pues mándale saludos porque A mis primos por allá Que están trabajando muy fuerte Es el momento de mandar saludos A TVC más latino Que también Ahora en Nueva York también Saludos hasta allá Así es, un saludo a todos Bueno, desde el 2 y en 4 Giramos 90 grados Otra vez el 2 Y en 4 Creo que lo estoy haciendo mal Si quieres te presto eso Sí, mejor Hazme el favor A ver Ahí está Y bueno Ya tenemos nuestra canastita Ahí está No sé si puedan Este Ver cómo quedó Quedaron 9 cuadrados De 2 pulgadas cada uno Lo que voy a hacer es que voy a recortar De aquí, de este extremo Al doblez Y de este extremo Al doblez Y de arriba De este extremo Al doblez Y de este extremo Al doblez Entonces lo voy a hacer aquí Oye, ¿cómo cuánto cuesta Una cortadora de estas? Pues Están en Aproximadamente 700 pesos Ok Oye, pero en serio Están increíbles Y aparte nos hacen la vida ¿Qué tal, eh? Tuvo mucho más fácil ¿No? Entonces por eso a veces Las cajitas quedan muy bien Este Pues muy exactas Sí, que la verdad es que Ves una manualidad como esta Y tú piensas Que pues así la compraron Que ya venían las piezas Que nada más se tiene que armar O que está difícil Y Muy buena opción Y yo te recomendaría Que pusieras En estos dos extremos De un color Y en el del medio de otro Ok Muy bien Entonces Nos vamos a pelear el silicón Ahorita conseguimos uno Mira Aquí hay Aquí silicón es lo que sobra ¿Verdad? Está en silicón ¿Te acuerdas? Si no pregúntenle al bombón Si no pregúntenle a A Sabrina Sabroc A No me juzgues, Lili No Yo solo escucho Ok, entonces Bueno, imaginen que ya está pegada Pegados nuestros Cuadrados en los seis Son también aquí abajo ¿Verdad? Sí Exacto Voy a doblarlo Me queda De esta forma Entonces Voy a doblar ¿Cómo le hago para que? Así Voy a doblar Hacia adentro Y voy a hacer Y voy a pegar con silicón Aquí ¿Ok? Para que me quede de esta forma En los dos lados Con un poquito de silicón frío Yo trabajo mucho con silicón frío Pero hay gente que se acomoda Trabajando con cinta doble cara Ok O con frit O con pegamento Blanco De hecho una vez hicimos ¿Perdanto adhesivo? Arquitectura Ok Sí, arquitectura en papel Creo que era el nombre Y está Ingeniería en papel Exactamente eso Y te lo voy a enseñar Ese programa Fue un programa bastante bueno Y si ustedes se lo perdieron Métanse a la página de TBC Y denle click en videos Y ahí pueden ver Desde el primero Hasta el último programa Que vino Diego Velásquez A enseñarnos a hacer eso Y él usaba Para todo la cinta doble cara Sí, es que es muy limpia Con el silicón Te puedes ensuciar Pero Finalmente también Es muy económico ¿No? Sí, la cinta doble cara La verdad sí es Un poquito cara Entonces ya me quedó La forma de mi canasta ¿Ok? Para hacer el asa Voy a tomar Las dos tiras largas Que recortaron previamente Y voy a poner La más delgada Sobre La más gruesa Y las voy a pegar Van a ser mis asas ¿De acuerdo? Mándenme un mensaje En tu Facebook Pero tienes muchas admiradoras Por el amor de Dios Hoy dice Claudia Porque quieres Pues sí Le mande un beso a Claudia Vamos a ponerlo así Soy malísimo Mandando besos Pero hago el intento Que es lo bueno No, dándolos soy bueno Pero mandándolos no Estoy colocando El asa de la canasta ¿Ok? Ahí está Para que vean Cómo va Ahora vamos a usar Unos sellos Estos se utilizan Mucho en papel Es un sello Montado en madera Aquí tengo yo Tinta Entonces voy a tomar Un papel Una copalina blanca Cualquiera Voy a entintar Muy bien Mi sello ¿Qué otra opción Podría ser hacerlo con cera? ¿Se acuerdan que podemos Derretir una vela Y entonces ponerle Una monedita No, queda muy lindo También así Un botoncito Algo que tenga figura Como en relieve O con una papa A la vieja usanza De la secundaria Y de la primaria Donde los maestros Nos ponían a A robar La comida de la cocina Y mira Ya queda un sellito Órale Queda muy lindo Ni mandado a hacer Entonces aquí tengo yo Varias opciones Puedo recortar El contorno del sello O Con mi perforadora mágica Recortar el círculo Ok A ver Ahí está Bueno Perfecto Así que Mientras lo hacemos ¿Qué les parece? Si nos vamos Al modo de elaboración Y regresamos con más Modo de elaboración En el cuadro De 6 por 6 pulgadas Marca dobleces De 2 Y 4 pulgadas Gira 90 grados Y repite Marca doblez En 2 y 4 pulgadas Recorta con tus tijeras Del extremo al doblez En ambos lados Pega los cuadrados De 2 por 2 pulgadas En cada extremo cuadrado De la canasta Y une los extremos Para formar la canasta Pega la tira larga delgada Sobre la tira larga gruesa Y luego colócalo en la canastita Para hacer el asa Perfora en tu papel decorado Los círculos con honditas De diferentes tamaños Y pega con realce Sella la opalina En el papel decorado Recorta el sello Y colócalo con realce En los círculos con hondas Para finalizar Haz lo mismo en los dos lados Y decora con un esto Que rápido Hicimos estas canastitas Excelente idea Mira, ya nada más Corto mi sello Y terminé con la mía La decoración de la canastita Pues ya es Cada quien le va a poner Su creatividad Yo utilizo esas perforadoras Y esos sellos Pero bueno Si ustedes en casa No lo tienen Pueden poner unas flores de papel Pueden poner Cualquier otro Un sticker Que compren ¿No? Aparte todo lo puede hacer La mano humana No se necesitan aparatos Entonces échenle ganas Y también ¿Qué les parece Si recordamos Lo demás que hicimos hoy? Que hicimos estos Maravillosos anillos Con forma de florecita Vean nomás Para las niñas Que se diviertan Para que se vean coquetas Y hasta las señoras Se les va a ver muy bien También hicimos Acá nuestras ligas Unas ligas para el cabello Con tela Con retazos de tela Se pueden usar Con manta También quedan bien bonitas Oye sí Me imagino perfecto Y también pues La canastita Que mira Ya la terminaste Lo único que nos faltó Fue ponerle el moñito ¿No? Claro El moñito de listón Que ya quedó Nada más hay que esperar Que se seque un poco Y bueno A esta le puedes poner Una toallita Un jabón Cualquier cosa Y es un regalo Super bonito Le podemos hacer Le podemos hacer a las niñas Su kit de fiesta Entonces ya va Su liga Y su anillo Muy bien Vámonos Y todo peoreado Muy lindo Que nunca O a los aguinados De diciembre Ya tienes para dar O los domingos Pedrito De tus nietos También Así que oigan Les recuerdo Que tenemos Twitter Que es Arroba Y un bajo Creativo TBC Y el personal Que es Arroba Martín G. Barba A ti ¿Cómo te localizo? A mí me encuentran Como Ivanka Recuerdos En Facebook Y también en internet www.ivancarecuerdos.com Le damos El de Vivian También Que es Arroba V. Silverstein Con B de Bueno, bonito y barato Como espacio creativo Y escríbanle Para mandarle saludos Que le haya ido muy bien Allá con Alex Y pues nada Nos estamos viendo Denos muchas likes En la página de Facebook Que es Espacio Creativo Programa de Televisión